Estamos con la abogada Juliana Loza y rápidamente, buenas noches, ¿cómo está la doctora Loza? Abogada de Keiko Fujimori, para entender lo que ha sido la audiencia de dirimencia, se llama hoy, ¿no? Ese es el término correcto. Frente a una magistrada que era la dirimente. Exacto. Entonces, Susana Castañeda fue la magistrada convocada para que en esta sala penal de la Corte Suprema se decida sobre el recurso de casación presentado por ustedes. Así es. Y lo que, en resumen, lo que la jueza dijo y tuvo un intercambio con usted en algún momento, es que ella solo iba a dirimir sobre los plazos, porque ya tenemos una definición de 3 a 2, ¿no? 3 a 2, necesitas una mayoría de 4. Así es. Hubo dos jueces que se inclinaron en la primera votación por continuar con los 36 meses de prisión preventiva y hubo tres que dijeron, no, nos vamos a 18. Se necesitan cuatro para hacer efectiva esta decisión y la señora dijo, yo me voy a pronunciar sobre los plazos, no me voy a pronunciar sobre si hay o no prisión preventiva. Para usted eso es incorrecto, ¿por qué? Es incorrecto porque nosotros jamás hemos pedido una reducción de plazo. Lo que nosotros hemos solicitado desde un inicio es la revocatoria de la prisión preventiva por la libertad. Entonces, que ingresemos hoy día y que no se nos permita sustentar los argumentos por los cuales nosotros consideramos que en verdad, en el caso de Keiko, debiera estar en libertad, para nosotros es muy preocupante. O sea, que me diga 18 o 36 meses sería absurdo que yo vaya a la Corte Suprema y diga, estoy conforme con 18 meses de prisión preventiva o con 36 aún peor, ¿no? Entonces, para mí sí me llamó la atención y se lo dije en la audiencia, nosotros no hemos pedido reducción de plazo, estamos pidiendo variación o la revocatoria por la libertad. Entonces, que la magistrada, a quien respetamos todos, ingresa y sin escucharnos, ya considere que Keiko debe de mantenerse en libertad y que lo único que hay que discutir son los plazos, en verdad para nosotros nos llama poderosamente la atención y es altamente preocupante. Yo creo que se engarza en toda esta cadena de afectaciones que viene padeciendo Keiko desde hace más de 10 meses. ¿Cuál era la opción? Porque la opción, si hago números así a mano alzada, quedaría si la señora Castañeda vota o usted convence a la señora Castañeda, hubiera quedado en un 3-2-1, digamos un 1 en el mejor de los casos que diría, no, la señora Keiko sale de prisión. ¿Qué se hace con una decisión como esta? Tienen que llamar a otro magistrado y ese magistrado tendría las tres alternativas y así hasta llegar a que se completen cuatro en alguna de las alternativas posibles. Ahora, mientras tanto, esto se va a definir el 12 de septiembre, mientras tanto, bueno, antes usted me ha dicho que respetan por supuesto a la jueza, pero según las declaraciones del señor Vito a la salida, que estaba muy afectado, bueno, le ha dicho que la jueza es amiga de Gorriti, es amiga de los fiscales Lavajato, entonces que eso ya adelantaría su posición. Bueno, es que es altamente preocupante y no solamente lo dice Marc, o sea, lo dicen muchas personas, o sea, han opinado sobre ese tema en base a determinadas publicaciones periodísticas, fotografías que se han dado, evidenciarían este tema, pero nosotros cuando decimos respetamos a los magistrados, porque respetamos a los magistrados en general, ¿ok? Evidentemente, lo que ha acontecido el día de hoy, en la audiencia, que se ingrese, y sin haberme escuchado siquiera, porque ni siquiera me... Sí, no, le dijeron a usted... Yo ingresé a ver, oye, ¿por qué Keiko tiene que estar libre? Claro, pero... O sea, la jueza lo que esperaba es que usted le hiciera una argumentación a favor de los 18 meses, más o menos. Lo cual era absurdo. O sea, ¿tú te imaginas que yo vaya y defienda, si estoy conforme con que Keiko esté 18 meses presa? O sea, yo iría en contra de mi propio deber de abogada defensora en decir, señores, aquí no hay elemento para que ella se mantenga un día más privada de su libertad. Ahora, hay un partido que ustedes se juegan en el Tribunal Constitucional al mismo tiempo, ¿no? Entonces, porque hay un habeas corpus. Hay un habeas corpus que en su momento se tendrá que decidir y donde, en verdad, ya lo dije hoy día en la Corte Suprema, lamentablemente, así como Keiko en un inicio dijo que sentía que ya había sido condenada, que sentía que para ella no había justicia, hoy en día yo tuve que compensar ante la Corte Suprema, ante la magistrada Castañeda, que también sentía lo mismo. Yo considero que para Keiko Fujimori, en este caso, en todas las instancias judiciales, penales, no hay justicia para Keiko. ¿En qué momento se activa un habeas corpus ante el Tribunal Constitucional? ¿Hay que esperar a que el Poder Judicial emita su decisión? Es decir, que el 12 de septiembre la señora Castañeda diga o 18 meses o 36 meses. No necesariamente. De hecho, hay un caso muy conocido y emblemático que debes de recordar de su oficial Miranda, que le dieron prisión preventiva a pesar de que había una legítima defensa y que creo que fue en Piura o no es en qué ciudad. Y en paralelo, un juez constitucional, valiéndose de las herramientas constitucionales y que le establece el ordenamiento constitucional, declaró fundado un habeas corpus a pesar de que estaba pendiente la calificación de la apelación de esa prisión preventiva. Entonces, sí hay líneas jurisprudenciales que permiten que excepcionalmente la justicia constitucional entre a reparar y a remediar la afectación a derechos fundamentales más aún cuando lo que está en juego es la libertad de una persona. Para terminar, sabemos que el ponente, o al menos la información que tengo es que el ponente del caso de Keiko Fujimono, el TC, es el señor Blume, que es presidente del Tribunal Constitucional. Bueno, va a ser un ponente y pondrá en consideración su opinión ante los siete magistrados que integran esta sala. ¿Allí el caso de Ollantumalina en Heredia marca un antecedente para Keiko Fujimono? Sin duda alguna, no solamente el caso de Ollantumal Heredia, sino algunos otros pronunciamientos, no solo del Tribunal Constitucional, sino también de la Corte Suprema, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo. ¿Cuáles son las piezas centrales, por favor? Inexistencia de obstrucción es la base de nuestra argumentación en este caso. Afectación a la garantía constitucional de motivación lo hemos sustentado hasta la Corte Suprema, lamentablemente no hemos tenido un eco en respaldo y respuesta a nuestro pronunciamiento, pero nosotros vamos por eso. En este caso, el riesgo de obstrucción de la justicia alegada por la Fiscalía tiene que ser probada. La línea jurisprudencial mayoritaria o uniforme, diría yo, en lo que es relacionado a la prisión preventiva, establece y exige que el peligro procesal no se presume, el peligro procesal se prueba y para Keiko solamente se está presumiendo y eso es indebido, eso es inconstitucional, eso es ilegal, eso es incorrecto. Yulena Loza, muchas gracias por acompañarnos esta noche con los argumentos de la defensa de Keiko Fujimori. Se nos ha terminado el tiempo volando. Sigan ustedes con la programación de TV Perú, sigan con Lucho Tristano, muchos para Panamericanos, mucho fútbol y nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!